Hola, soy Arrayim y aquí estoy con ProCycle Manager 2020 en la previsión del Tour de Francia. Décimo cuarta etapa Clermont-Ferral-Lyon, 193,6 kilómetros. Bueno, hay puertos por aquí interesantes de este final, pero bueno, a priori, etapa nuevamente para los sprinters, aunque bueno, para ese final pueda trastocar lo que sería un sprint mal uso y aquí yo creo que hombres fuertes pueden tener más opciones, ¿no? Que sprinters más puros como bien y todo, o igual. Una buena opción para Sagan. Sí, porque quizá puedan ser estos hombres más potentes, pero veremos si hay esa lucha en ese final. Buena salida, y como siempre, acabamos ahí un poquito, vamos de la montaña, a ver si van a luchar. Benote, el primero, Yerbiti, activo últimamente las escapadas. Galmeyan, otro bueno, Cataldo, eh. Están dos Movistar, o intentan de momento. Yerbiti, también bien situado. Salida, agregando fuerte ya. Los otros Movistar, con Benote, pero llega al grupo. Vamos a ver quién es el siguiente a intentarlo, Hirschi. Con gol, otro habitual de las escapadas. Los primeros kilómetros. Yerbiti vuelve a intentarlo con Valgren. Qué difícil, qué difícil. Errada con Eder. Simplemente se sitúa bien. Bolberguer con Maylands. La gente está costando que se forme la escapada. Pero bueno, esto yo creo que ya van a tener ya su margen. Hirschi y Gol, o el que pide relevos. Está y siete segundos, cincuenta y tres. Bueno, aquí no van a acceder, eh. El resto de Eder. Ya vuelve a Paulsberger y el resto. Eder. Creo que mayor perde ahí me activo. ha cogido ese margen ahí y parece que no lo consiguen a ver si aquí se tranquiliza o alguno todavía lo intenta gana menos de dos minutos hasta el minuto y medio creo que suele haber margen ahora que ya han parado bueno con calma que sigue intentando urbinae lands acelera crash y no le van a dejar bueno vamos a echar la escapada vamos a ir a margen y el tour real ya primeras diferencias claramente Robby y Poazar los más fuertes están dominando y Robby ya sabe quién es la rueda que tiene que vigilar ya perdió un giro por estar vigilando a Nibali más de la cuenta y Carapaz se aprovechó de ello ya sabe que Poazar es la rueda que tiene que vigilar y luego ya vos sorpresas ahí hibernalce ha ido bastante Nairo también muy bien Richie Port y luego todo eso está muy abierto todavía que ya empieza a haber diferencias ojo aquí que Nailands deja a Hirschi prendente prendente esto pero ha cedido a Hirschi muy pronto y Gold era el que se iba no termina de descolgar se los tiene ahí ahí está normalmente movimiento de Kalmyan con Valgren Madre mía Kalmyan como lo está intentando caída de Mats Pedersen está el campeón del mundo a reincorporar sin muchos problemas en el grupo qué buen calentón se está pegando intentando el ritmo del pelotón en esta Cote de Augeroles 4,2 al 3,9 pero luego encadenamos el puerto de segunda prácticamente bueno dos NTT que al final se ha metido Valgren y Kalmyan Hirschi está subiendo mucho sufriendo mucho y ahí va Kalmyan usando primero por ese puerto de cuarta 4,14 ahora se han abierto mucho margen un grupo que va tranquilo con Varay dominando y es que Mikel Landa es el líder de este tour y obviamente pues eso hace que tenga que estar delante lo he dicho ha sufrido una caída ha sucedido bastante y ahora en este terreno de ascensión le va a costar intentando gastar haciendo trabajo para Valgren vamos a empezar este puerto de segunda que todo esto ha estado picando muchísimo hacia arriba habiendo caídas hoy en pelotón cool de lluvial 10,2 queremos al 5,7 bastante suave va a haber rampas del 7 bueno dominando tranquilamente pelotón que bueno sabe que no queda mucho un poco más largo del día se lo toman todos con calma 5 minutos aquí obviamente llevan un ritmo aquí se aprecia claramente la gran diferencia que llevan ya los escapados un grupo que va muy tranquilo aquí empiezan los movimientos calmean vuelve a intentarlo con Valgren Hirschi gol vuelve a ceder Hirschi que parecía mostrar debilidad al principio y pasa primero por aquí Valgren nega gold que completa los 4 que puntúan no sé si ahora le va a dar tiempo a llegar a gold está con Vals Caruso y Mojhorit llevando el ritmo del pelotón muy suavito los favoritos no quieren guerra y la escapada que tiene muchos papeletas ya de de llegar prácticamente no es de mitad de puerto ya descendido de los escapados pelotón pasando por la cima no llega a gold para poder hacer todavía un poquito más de trabajo a Valgren a ver si le quedan energías aún eso sí asciende meta pero son 9 minutos de ventaja sobre el grupo y la victoria va a estar aquí están tomando ahora con calma no gastan fuerzas en ventaja más que suficiente a calma y detrás cogido bien la rueda intenta no adelantarle va a tener complicado pasa primero calma y segundo pero bueno es que ni aparecen en la clasificación va a seguir encabezando Luis León vuelve a ceder y sigue Valen de paseo dominguero ahora tiene un buen descenso a gold para poder recuperar y enlazar y hay mucho terreno para trabajar también está a 31 minutos esta ventaja puede dar un salto en la general interesante otra caída en el grupo otra caída en el grupo la moto se ha quedado vamos a ver un poquito esas caídas vamos a ir por aquí y aquí los tres del DIV y Energy que han quedado rezagados caídos los tres paso por el sprint y aquí no debería haber mucha lucha aquí vemos en el grupo aunque le queda mucho por pasar para pasar se preparan también igual sin todos buscando puntos los tres para los tres bastante pronto 30 un poquito pronto solo se mueve bien un poco un poquito encerrado no va a llevar ni solo 30 ni van a sacar algunos puntos y veneno ha estado muy fino aumentando diferencias igual sobre Bennett y obviamente parón aquí se había roto por ese sprint esos 11 10 de ventaja 11 15 11 18 11 24 sigo aumentando la diferencia día de respiro para el pelotón y el NTT aquí con su buena opción con dos balas vamos a ver cómo la maneja posiblemente dejen a gold trabajar más no pero están pasando que no pasas valgren que tiene muy bien lo tiene muy bien valgren parece que está pasando también 13 minutos ya vale y no gasta un gramo hoy un gramo Esta es el tramo que va picando hacia arriba continuamente y el grupo muy tranquilo hoy día para recuperar un poquito 13.30 14 minutos que una zona para recuperar un poquito zona favorable empezará esa emboscada al final que habrá ataques espera el ataque de Valgren sí o sí, aunque están colaborando si no, no colaboran los otros pero bueno, con la ventaja que es el grupo si os podría dar igual 15 minutos la diferencia nos quedan 36 kilómetros aquí 23 vamos a tener problemas donde ponemos el foco vamos a centrarnos en la escapada y luego en el grupo que siga habiendo caídas al ritmo que va en el grupo no creo que tengan ningún problema de reincorporarse bueno, ahí nos perdemos ya un ataque atacado prontito han eliminado a Gold que no sé si lo perderemos ya o no hay ataques antes de los repechos antes de los puertos de cuarta Valve Gold haciendo la goma toda la etapa esta empieza la Cot de Dutcheré y Valgren enseguida enseguida Valgren 1,7 al 5% con otra ataca a Karmelian Hirschi parece que aguanta también Valgren pasan los 3 por la cima ver que ahora si Gold ya haya quedado descolgado bonita zona por la que están pasando por el segundo Cot de la Cruz Rosé más cortito aquí otro con 1 el 5,8 con rampas del 7 a Hirschi esta zona favorable es difícil para coger impulso quizá Karmelian contraatacando otro ataque a Hirschi ahora vemos que se mantiene un poquito al margen Hirschi ya muy justito se lleva el puntito bueno pues se la van a tener que jugar al sprint Gold no va a llegar que aquí van a parar no creo que haya ahora ataques 3 kilómetros bueno estamos igualados todos todos tienen buen arranque Valgren parece que en la zona de descenso ya lo intenta desde muy lejos último kilómetro se le puede hacer largo Hirschi la ha cogido en la rueda va a intentar abrirse va a ganar no va a ganar Valgren va a ganar Valgren aguantar pues Hirschi en el último instante pero por los pedofos mira ganador del Tour Real que hagan aquí también luchando en varias etapas bueno ahí va el grupo ojo que está en la zona de los repechos Kofidis metiendo aquí un poquito a priori no debería haber aquí ningún tipo de problema a los favoritos a ver a Crash Anderson y Adam Yates Adam Yates se ha caído pues parece que aquí se iba a retirar pero aguanta ven pasando primero por el puerto esperando ahí la llegada para Bennett para que coja puntos Nicholo también está no se vea igual ahora igual en la llegada le va a costar sacar algún puntito y se lo quiere aprovechar Sam Bennett ahí se lanza bueno sobrado que Nicholo ahí recupera bueno a Bennett se le ha hecho largo el sprint está por aquí Sagan E1 no se le ve ahí está E1 que no sé si se habrá sacado puntos pero aún así tiene margen más que suficiente bueno al final parece que iba a ganar Valgrin pero lo veía en el Hirsching como aguantó en el último instante pudo pasar primero bueno esta es el sprint Valgrin cabeza Hirsching que parecía que no podía recuperar al principio sí se puso muy rápido pero luego parecía que no aquí ya no conseguía mejorar y en el último instante ha sido golpe de riñón al final historia de Margit sí Margit sí servido de Valgrin tercero Calme ya na ola 55 segundos a 12 08 el grupo la situación entre los favoritos sin cambios con Miquel Landa líder a 47 47 segundos Pogasa a 2 14 Semoleman en los 3 primeros puestos la montaña que sigue liderando Luis Leon Sánchez afianzado con 70 puntos por los 36 de Herra y 33 de Chávez Cales igual con 269 puntos pero bueno Benete hoy ha reducido al final está con 237 pero bueno todavía tiene margen igual pero un par de etapas de estas se le echa encima Pogasa mejor joven a 2 14 en Bernal está líder por equipos 7 40 Jumbo a 8 0 7 Emirates el NTT ya tenía que pegar un buen morrisco pero estaría muy alejado la victoria de Mark Hirschi estos jóvenes que apunta muy buenas maneras bueno pues la general sin cambios con un Calmeyang que se ha tenido que meter pues bastante arriba bueno fijésemos esto a 19 33 que era el que mejor estaba cambios ahí el farolillo puntos que se han igualado un poquito pero bueno son 32 de ventaja no tiene igual mucho margen la montaña que se mueve muy poquito y bueno pues esos equipos que con 6 minutos a no 20 23 sobre el grupo sobre la estana y demás se ha metido el TT claramente claro nada al meter dos en fuga pero estaba bastante abajo se ha metido 37 minutos bueno pues nueva etapa de alta montaña el Gran Colombier esto ya es un puerto muy largo un puerto duro con antes otro par de puertos importantes así que ya aquí se va a empezar a a envilumbrar los los mejores ¿no? el Andabra tienen buenas etapas para él aunque bueno todos suben bien están bien clasificados pero va a poder aguantar ahí el tema el tema sobre todo pues el tema crono usando la crono final que se mueve muy justito mucho más que el resto de gente y tiene que tener ese margen esos 47 sobre que va a ser quizá no sean suficientes así que veremos qué pasa en estas etapas venideras de montonada más me despido hasta luego chau